El principio activo tansulosina es un antagonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa-1a y 1d. Reduce la tensión de los músculos lisos de la próstata y de la uretra, permitiendo el paso de la orina más fácilmente a través de la uretra y facilitando la micción. Además, también disminuye la sensación de urgencia. Este medicamento se utiliza en los hombres para el tratamiento de las molestias del tracto urinario inferior, asociados a un agrandamiento de la glándula prostática, lo que también se conoce como hiperplasia benigna de la próstata. Se trata de molestias tales como dificultades en la micción, es decir, tienen un chorro de la orina mucho más débil, así como goteo, micción imperiosa y necesidad de orinar frecuentemente tanto por la noche como durante el día. Al igual que todos los medicamentos, la tansulosina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Entre los efectos secundarios frecuentes se incluyen el mareo, especialmente al sentarse o al ponerse de pie. Entre los efectos secundarios poco frecuentes se incluyen el dolor de cabeza, las palpitaciones, es decir, el latido cardíaco es más rápido de lo normal y además perceptible. También tienen reducción de la presión sanguínea, por ejemplo, cuando se levanta rápidamente después de estar en una posición sentada o tumbada, a veces asociado a mareo, goteo o obstrucción nasal. También diarrea, sensaciones de náuseas, vómito, estreñimiento, debilidad, erupción cutánea, picor y ronchas. También eyaculación anormal. Esto último significa que el semen no se libera a través de la uretra, sino que permanece en la vejiga. Esto es un fenómeno que es inofensivo. Si va a someterse a una operación quirúrgica ocular, debido a una opacidad del cristalino, es decir, de cataratas, y ya está tomando o ha tomado anteriormente tansulocina, durante la operación la pupila puede dilatarse escasamente y el iris, que es la parte circular coloreada del ojo, puede volverse fláxido. Usted no debería tomar la tansulocina si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que pudiera ser alérgico, debe consultar a su médico. Tampoco debería tomar la tansulocina si es que padece problemas hepáticos graves, y si padece mareos debido a un descenso de la presión arterial al cambiar de posición, es decir, sentarse o ponerse de pie. También debe tener especial cuidado con la tansulocina. Son necesarios exámenes médicos periódicos para controlar la evolución de la enfermedad de las que está siendo tratado. Raramente pueden producirse desmayos durante el uso de la tansulocina, como ocurre con otros medicamentos de este tipo. A los primeros síntomas de mareo o debilidad, debe sentarse o tumbarse hasta que los mismos hayan desaparecido. Si padece problemas graves de riñón, consulte a su médico. Si va a someterse a una operación quirúrgica ocular debido a una opacidad del cristalino. Por favor, informe a su oculista si está tomando o ha tomado anteriormente tansusolina. El especialista podrá entonces tomar las precauciones apropiadas con respecto a la medición y a las técnicas quirúrgicas a utilizar. La tansulocina en cápsulas debe tomarse después del desayuno o de la primera comida del día. En comprimidos de liberación retardada, puede tomarse con o sin comidas, preferiblemente que sea a la misma hora cada día. Es necesario saber que este medicamento no está indicado ni en mujeres ni en niños. Actualmente no existe evidencia de que este medicamento afecte a la capacidad para conducir o manejar herramientas o máquinas potencialmente peligrosas. Sin embargo, debe tener en cuenta que pueden producirse mareos, en cuyo caso no debes realizar actividades que requieran su atención. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la tansulocina. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. Que tenga un excelente día.